Me ha doblado un pincho madrasa güey. ¿Quién es esa? ¿Sin ganso de un chingazo? ¡No hay que verla! ¡No hay que verla por todo! ¿A ver esto? ¿A ver esto? ¿A ver esto qué? ¿A ver esto qué? ¿A qué me llen de pincho, qué? A ver, ¿en qué? ¿A qué me llen de pincho? A ver, ¿en qué? ¡Jajajaja! ¡Pero sin nada! ¡Jajaja! ¡Ahora, mi culero! ¡No! ¡No! ¡No!